Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Enrique, hoy es el sábado previo. Hoy es el sábado previo al Domingo de Ramos y vamos a hablar de los diferentes temas que vamos a estar tratando en el programa de hoy. Elfi, ¿qué temas tenemos? Hubo plenaria, conmemoración y también debate al Ministro de Defensa. Tenemos el informe de la Comisión Quinta con nuestra compañera Natalie Sánchez Wall. ¿Qué más tenemos? Y lógicamente un tema con el Plan Nacional de Desarrollo que se discutió la adición presupuestal a este plan en el 2023. Entonces, demos inicio a Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Iniciamos Voces del Senado con el informe de nuestra compañera Natalie Sánchez sobre las condecoraciones. Natalie, buenos días y cuéntenos a quién condecoraron. Buenos días, Enrique. Este martes, en el Salón Elíptico, el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, impuso la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero a Daniela Álvarez Vázquez, quien fue de señorita Colombia y ha compartido alrededor del mundo sus vivencias, además de todo su proceso de superación, mostrando que la discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad para aprender y crecer. Escuchemos lo que dijo el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal. Eres el ejemplo vivo que la vida nos brinda oportunidades para llevarle un mensaje al mundo de que todo es posible. Daniela ha contido su viaje de recuperación con el planeta entero, con resiliencia, con un espíritu positivo que ha tocado los corazones de todos los que la conocen. La exreina Daniela Álvarez agradeció por este reconocimiento y habló de lo importante que es esta conmemoración para su fundación y para seguir incentivando a las personas con alguna discapacidad a que se puede seguir adelante con la mejor actitud. La verdad ha sido una gran sorpresa, estoy demasiado contenta y como lo dije ahorita, este es un reconocimiento que es para Dios y para la Fundación Daniela Álvarez, un homenaje para todas las personas que como yo se encuentran en situación de movilidad reducida. Para mi fundación este tipo de homenajes son muy importantes y me siento agradecida con el senador Mauricio Gómez Amín, quien me propuso en el Congreso y bueno, me voy muy contenta. Bueno, cuéntanos y qué consejo le darías a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los hombres que de pronto quieren darse por vencidos pese a cualquier adversidad. Que en la vida tenemos que ser resilientes y es una palabra muy bonita porque nos enseña que todo lo que es difícil, toda la adversidad la podemos como seres humanos transformar en oportunidades y que eso lo llevamos en el espíritu, así que hay que trabajar mucho en nuestro corazón y nuestra alma, nutrir nuestra alma para sobrellevar cualquier circunstancia que nos ponga la vida y que a veces las dificultades y los fracasos son nuestros mayores maestros para alcanzar y llegar al lugar donde nunca nos imaginamos. Continuamos en Voces del Senado con el debate que se le hizo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, citado por el partido Cambio Radical. Así es, Elfi, pues la información la tiene nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Rodrigo, muy buenos días y adelante con su informe. Hola Nathalie, Enrique, Alex y toda la audiencia de Voces del Senado. En un debate de control político al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, el senador de Cambio Radical, David Luna, expresó su preocupación por la ola de inseguridad y violencia que sacude al país. La inseguridad y los fenómenos de violencia están creciendo, eso no tiene duda, como que tampoco tiene duda que las fuerzas armadas y la fuerza policial de nuestro país carecen de orientación. Además vienen siendo maltratadas y afectadas en su moral, en cohesión y en doctrina. Así que señor ministro, yo quiero a usted y a mis colegas dejarle claro de una vez por todas que la paz no tiene color político, que la paz y la seguridad son derechos de todos los ciudadanos. El ministro se mostró de acuerdo con el senador en cuanto a que la paz no tiene color político y que está trabajando desde su cartera para restablecer el orden. Como lo decía el senador Luna, la paz y la seguridad tienen color político, son derechos de todos los ciudadanos. Yo también creo eso. Y si desde la oposición, con toda la experiencia, con todo el conocimiento, tienen esa disponibilidad de contribuir a que construyamos, claro que bajo la responsabilidad del gobierno, que para eso es gobierno, pero que podamos construir con la colaboración de ustedes, un país acepto esa invitación, senador. Uno de los puntos más álgidos de orden público está en el norte del país, en Barranquilla concretamente, donde bandas de narcotráfico y extorsionistas azotan a la ciudadanía. En ese sentido, el senador del partido de la U, José David Name Cardoso, le pidió al ministro mayor apoyo del gobierno nacional. Quiero hacerle un pedido, señor ministro, por favor, haga una reunión de seguridad lo más urgente posible. Ministro, retome la seguridad del país, retome la tranquilidad de los hombres y mujeres de Colombia que han creído en este gobierno. Una cosa es hacer la paz con el ELN, con la FARC, pero se lo escuché al señor presidente, él no va a hacer la paz con narcotraficantes ni con abusadores de los más necesitados de este país. En el mismo sentido, el senador de la coalición Pacto Histórico, Pedro Flores, se unió a la petición de solicitarle al gobierno nacional mayor apoyo en la lucha contra la violencia. Yo considero que hay que establecer una comunicación lo más perfecta posible, lo más armónica posible entre el gobierno nacional y las instituciones locales. Yo creo que allí está gran parte de la clave del ex y desde lo personal, y ahí yo sí quiero ser muy claro, creo que hay que endurecer la mano con las fuerzas irregulares por parte de la Policía Nacional, el Ejército y de parte de todas las autoridades y todas las instituciones militares. Al final del debate, el ministro se comprometió a seguir reforzando los esquemas de seguridad y especialmente anunció una visita a la ciudad de Barranquilla para reunirse con las autoridades de esa capital a fin de lograr pacificar a la capital del Departamento del Atlántico. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Compañeros y oyentes, en otras informaciones, esta semana el Legislativo adelantó una sesión plenaria con el fin de priorizar los proyectos en favor de la mujer. La iniciativa denominada el Día M contó con la senadora María José Pizarro, quien como presidenta de la Comisión de la Mujer presidió esta sesión. Dentro de las iniciativas que fueron contempladas, ¿qué tenemos, Nathalie? Está la iniciativa que busca establecer medidas para el abordaje integral de la endometriosis. Asimismo, se busca establecer, garantizar que en el territorio se dé acceso completo a la detección, diagnóstico, estudios, control y tratamiento, así como los medicamentos y terapias necesarias para esta enfermedad. Otra de las iniciativas es el proyecto de ley por el cual se promueve la protección de la maternidad y la primera infancia. Usted sabe que este ha sido un tema bastante controversial en Colombia, ya que no todas las personas les gusta ver a las madres amamantando a los niños y por lo cual se crean en este proyecto incentivos y normas para la construcción de áreas que permitan la lactancia materna en un espacio público. Así es, Nathalie. Continuando con este resumen de los proyectos aprobados en el Día M, vamos con el siguiente, el cual establece los lineamientos para la formulación de una política pública de la seguridad alimentaria gestacional. Y terminamos con un proyecto del cual fue ponente el senador Carlos Fernando Motoa, que tiene que ver con volver un delito penal las lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas. Estamos hablando de los biopolímeros. Pero escuchemos al senador Motoa que nos explica de qué trata esta ley. Primera medida importante de esta ley de la República, porque ya estará el cuarto debate. Cualquier persona que inyecte biopolímeros podrá ser sujeto de investigación penal. Se crea el tipo penal de lesiones personales por inyectar biopolímeros en mujeres u hombres. Segundo, se establece todo un proceso de regulación en el uso y comercialización de sustancias modelantes no permitidas, biopolímeros. Tercero, establece medidas a favor de las víctimas. ¿Qué significa eso? Que hoy los tratamientos, los diagnósticos, las medicinas, todo lo que tenga que ver para poder retirar esos biopolímeros de las mujeres y de los hombres en el país va a ser a costa del Estado colombiano, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, en el Plan de Beneficios de Salud. Gracias por estar con nosotros en Voces del Senado. Nathalie, en el año de 1997 se presentó el derrumbe en el relleno sanitario de Doña Juana de cerca de 1.200.000 toneladas de basura. Esto afectó varias localidades del sur de la capital. Esta semana hubo un debate de control a la alcaldesa mayor de la ciudad sobre este mismo tema. Usted que estuvo presente, cuéntenos qué ocurrió en ese debate de control público. Así es, Enrique. En la Comisión Quinta se dio un debate de control político que tenía como fin dar seguimiento al litigio que adelanta el Distrito Capital en contra del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. En este debate, como usted bien lo dijo, se citó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, así como al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga. Escuchemos lo que dijo el senador Indias Prilla de la coalición Alianza Verde, que fue uno de los citantes. Los rellenos sanitarios tienen una, entre comillas, una tecnología que es bastante simple de entender. La basura produce un líquido que se llama lixiviado, eso tiene que tener una planta de tratamientos y además de eso produce gases. Hacia 1996, en aquel entonces, el operador del relleno no había construido la planta de lixiviados que está haciendo un vertimiento directo de los lixiviados al río Tunjuelo. Van a tener una sanción por parte de la CAR y para evitarse la sanción, lo que deciden es hacer una cosa que se llamó reinyección del lixiviado, es decir, cogían el lixiviado y lo metían por los ductos de escape de gas y eso fue lo lo que ocasionó el derrumbe de 1997. Bueno, Nathalie Enrique, aparte de la asistencia, la participación de la alcaldesa de la ciudad en el debate de control político en la Comisión Quinta, también hizo presencia la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien dio declaraciones al respecto de las sanciones que se aplicarían en este caso de los rellenos sanitarios de Doña Juana. Escuchemos a la ministra. Pues lo antes posible. Hay hoy 24 sancionatorios en proceso de edimiento. Queremos ir a investigar y a corroborar con la corporación. Esto es un trabajo que hacemos como Sistema Nacional Ambiental conjuntamente. ¿Cuál es esa situación? Pero lo que sí quiero dejar como mensaje claro es que los derechos ambientales no quedan congelados por una controversia contractual. Y las autoridades ambientales, que se ha hecho mucho, pero tenemos que hacer más, pues tenemos que mirar cuál se le están a esos incumplimientos y cómo queda la licencia frente a todos estos incumplimientos. Y ese sería el proceso que trabajaríamos con la corporación en el marco del Sistema Nacional Ambiental. El senador Díder Lobo, del partido Cambio Radical, que en estos momentos hace parte de la oposición, dijo que para que este debate tuviese un equilibrio, era necesario que se citaran a todas las partes involucradas a favor y en contra de esta problemática. Escuchemos lo que dijo el senador. Yo llamé la atención de este debate porque aquí se hicieron denuncias muy contundentes, muy preocupantes, alarmantes, muy serias. Pero además, llamo la atención porque creo que este debate le faltó altura. ¿Qué es altura? Cuando citan solo una parte al debate, pues se despachan de acuerdo a su criterio y de acuerdo a tener la razón en todo. Y esto, finalmente, nosotros no nos oponemos a ello porque yo, pues, desconozco jurídicamente y el litigio en que esté esta discusión del debate del día de hoy. Pero sí me hubiese gustado que aquí se hubiera citado las corporaciones autónomas, que aquí se hubiera citado los contratistas, la gerencia de este proyecto, todos los actores para efectivamente hacer un debate con mucha altura y que hubiese claridad de lo que está pasando en el relleno Doña Juana para los bogotanos. Pero también de ahí se desprende la iniciativa de hacer un debate frente a todos los rellenos de las ciudades capitales que hoy tienen una situación similar o peor a lo que está pasando allí y que es necesario que la Comisión Quinta le meta la lupa a esta situación. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. Y volvemos a esta hora de la mañana con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado. Ahora vamos con un tema que le compete a la Comisión Primera. Compañeros oyentes, y en la Comisión Primera se aprobó el proyecto de ley con el cual se reconoce como sujeto de derecho a los campesinos del país. Este es un paso más en la construcción de la paz total. Así lo dijo el presidente del Senado y el ministro del Interior. Conversamos con el senador Alexander López, quien nos habló un poco más a fondo de este importante proyecto que se aprobó en la Comisión Primera. Esta es, diríamos nosotros, es una tarea enorme que hemos emprendido hace más de 14 años, entendiendo que el campesinado no aparece en ninguna de las estructuras del Estado, ni tampoco aparece dentro de los sectores que hacen parte de la definición y orientación de políticas públicas. Por eso encontramos en el sector rural y especialmente en el campesinado, la carencia de derechos, la carencia de garantías. Entonces nos encontramos que justamente los campesinos son los mayores víctimas de la violencia, son los que presentan los peores indicadores de alfabetismo, las mujeres son las que presentan las peores condiciones en materia de vivienda y de hábitat. Los trabajadores del campo, si en este caso campesinos, no tienen contratos laborales y son los más informales de los informales. Y lo mismo ocurre naturalmente con la situación del agro. O sea, no tienen el acompañamiento real del Estado y es porque justamente no hay políticas públicas ni acciones al no ser un sector incluido en la constitución política. Entonces hoy se incluyeron ya en quinto debate, hay un acuerdo hacia la plenaria del Senado que salga adelante y solamente nos haría falta comisión de primera de Cámara y plenaria de Cámara para que sea ya una reforma constitucional. Senador, en este orden de ideas, digamos, que aprueben este proyecto de acto legislativo, ¿complementaría, digamos, a la reforma que vendría agraria? Es parte de la estructura de una decisión que hemos tomado y es recuperar la soberanía alimentaria del país. Colombia hoy está importando casi 16 millones de toneladas de alimentos producto de los TLCs. Eso nos ha hecho perder, diríamos nosotros, soberanía en cuestión de alimentos. Estamos importando arroz, estamos importando café, estamos importando frutas, verduras, cereales. En fin, estamos importando alimentos que pueden ser producidos perfectamente en Colombia, mucho más orgánicos, mucho más naturales. Y eso nos impide que haya mayor empleo en el campo. Entonces, todo el tema de reforma agraria que estamos adelantando desde el Ministerio de Agricultura, desde el Plan Nacional de Desarrollo, todo el tema de jurisdicción agraria que estamos trabajando en la devolución de tierras a los campesinos, a los negros, a indígenas, pues obviamente se conectan con este derecho del campesinado y se vuelve esto pues en una estrategia de Estado para definitivamente reactivar el campo, reactivar el sector agrícola y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo colombiano. Al aire, Voces del Senado Volvemos con más información aquí en Voces del Senado y ahora vamos con una noticia perteneciente a lo que viene a ser el Plan Nacional de Desarrollo, pero también la edición presupuestal, Nathalie. Así es. La solicitud de la edición presupuestal al Presupuesto General de la Nación fue discutido por legisladores de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara, quedando a la espera del visto bueno en una sesión de dichas células legislativas. Pero vámonos con nuestra compañera Elfi Galeano, quien tiene más información sobre esta edición. Una apuesta a la producción agrícola, inversión social y ambiental hicieron los congresistas de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso en el marco de la edición al Presupuesto General de la Nación. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, explica el tema. Otras fuentes de recursos propios de la entidad por 2.2 billones y, digamos, la edición neta de las naciones de 6.4 billones y el Presupuesto General de la Nación, incluyendo los 2.2 billones de recursos propios de establecimientos públicos, da 8.6 billones de pesos, que es, digamos, lo que se adiciona ya en concreto. Ahora, cuando analizamos, digamos, dónde están las mayores adiciones propuestas, vamos a, de hecho, en términos de montos absolutos, lo principal son la inclusión social y reconciliación, que se le adicionan un poco más de 5 billones de pesos. Los congresistas de oposición, pese a reconocer el esfuerzo del actual gobierno, sugirieron aumentar la inversión en algunos sectores como vivienda, protección a líderes sociales y generación de empleo a los jóvenes. El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, expuso su punto de vista. Hace cuatro años casi destruyen el gobierno pasado porque les parecía que la meta de lucha contra deforestación era poco ambiciosa. En esta ni siquiera hubo. Vamos a apoyar la asignación para mi casa ya, es decir, para que los colombianos tengan un subsidio para tener vivienda. Pero no nos parece suficiente, ministro, y nos parece que realmente debería cumplirse con el faltante necesario para garantizar que esos recursos sean los suficientes para que la gente no se quede esperando su casa. Para nosotros es una prioridad la superación de la pobreza. Está claro en Colombia y en el Montero que la pobreza se acaba con el crecimiento económico, con la generación de empleo y oportunidades, no con los subsidios. Por su parte, la senadora Aida Bella de la coalición Pacto Histórico resaltó las destinaciones planeadas por el Gobierno Nacional al Presupuesto General de la Nación. Hay una adición presupuestal producto de los mayores recaudos conseguidos por la reforma tributaria construida sobre fundamentos e indicadores macroeconómicos recientemente actualizados, coherentes con las tendencias mundiales que consideran sus efectos al interior de la economía colombiana. Asimismo, yo creo que hay necesidad de esa adición responsable y eficiente de los recursos y, por supuesto, que tratan precisamente las cosas que el Gobierno inició, que son a partir del agua, todo el ordenamiento del territorio, también el agua potable y el saneamiento básico. Creo que son fundamentales para el desarrollo y para combatir la miseria, el hambre y la pobreza. La iniciativa se discutirá nuevamente en comisión para pedir su aprobación. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Y bueno, Enrique, Nathalie, se acerca ya a la Semana Santa y, bueno, hay ciertas opiniones respecto a la situación que se está viviendo en el país, no solo por el tema de los tiquetes aéreos, sino por la situación turística que se está desarrollando en varias partes del territorio nacional. Así es, el tema de la seguridad es algo que afecta a todos los colombianos y que en realidad desencadena ciertos comportamientos. Sí, sí, Nathalie, es que precisamente nuestro compañero Rodrigo Meléndez habló con empresarios del Golfo de Morrosquillo y también abordó, digamos, que todo el tema relacionado con la tradición de venta de dulces de palenqueras en la Costa Caribe que se ha visto afectada por esta situación. Escuchemos a Rodrigo Meléndez. Rodrigo, muy buenos días. Compañeros, muy buenos días. La temporada de Semana Santa generalmente es aprovechada por las familias colombianas para ir de paseo a diferentes lugares. Uno de los sitios con gran afluencia de turistas es el Golfo de Morrosquillo en donde se encuentran las playas de Tolu y Coveñas e islas para el disfrute de los visitantes. Freddy Rocha, empresario del turismo nos hace un balance de cómo pinta esta Semana Santa para el turismo en esa zona del Caribe colombiano. Con el tema del aumento de la gasolina a partir del primero pues la gente, a regañadientes todos nos estamos acostumbrando a seguir pagando un mayor valor y a un aumento gradual en el precio y yo no creo que eso finalmente sea un gran impedimento para que la gente salga pero en el caso del Golfo de Morrosquillo de Toluco, Beña, San Acero, San Onostro y toda esa zona que es muy fuerte turísticamente hablando en las temporadas hay una gran incertidumbre hay mucha preocupación por la situación de orden público que se ha venido presentando en las vías especialmente en la vía a la costa desde Medellín. Entonces hay una gran preocupación porque es muy evidente que las reservas hoteleras se han caído muchísimo y la preocupación generalizada es qué va a pasar si la gente quiere desplazarse hay temor de salir a la carretera en esta zona. De otro lado las palenqueras que se dedican a vender dulces por estos días en Barranquilla se quejan de la fuerte baja en ventas. Bajo la venta. ¿Cuánto es el promedio que en un día bueno usted se puede llevar para su casa? 200. Me llevo 50 pero gracias a ello todo es bendición. ¿Cuántas personas dependen de su trabajo de que usted venda? 6 personas. ¿Quiénes son? Mi esposo mis 5 hijos y yo. ¿Su esposo trabaja? No, ahora mismo no está desempleado. ¿Y cómo le apoya a él en esta labor? Ayudándome a hacer los dulces. El senador por el pacto histórico Pedro Flores explica qué se puede hacer desde el legislativo para ayudar a mejorar esta situación. Desde el Congreso se han tomado iniciativas para mejorar la situación de este importante grupo de mujeres especialmente y especialmente de nuestro Caribe colombiano. Por ejemplo en la Comisión Sexta de Senado el año pasado se aprobó en primer debate un proyecto de ley para exaltar ¿cierto? y reconocer la labor de la mujer palenquera. Y este proyecto de ley entre otros aspectos incluye por ejemplo el fortalecimiento de su actividad la promoción de su actividad la posibilidad de apoyar económicamente su actividad y demás. Digamos que el principal impulso que necesitan este tipo de actividad por así decirlo el de las palenqueras creo que se tiene que dar en los territorios y especialmente desde el Ejecutivo desde las gobernaciones desde la Alcaldía porque los trámites en el Congreso son lentos y terminan casi que desfavoreciendo a esta comunidad. Hay que decir que una buena noticia para los visitantes del Golfo de Morrosquillo es que ya no existe el peaje La Caimanera en el corredor vial Toluco-Beñas que afectaba fuertemente el turismo y por último la invitación a que les endulcemos la vida a nuestras amigas palenqueras adquiriendo sus dulces ancestrales. Rodrigo Meléndez Voces del Senado Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia En Twitter Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco Y llegamos al final de Voces del Senado por hoy sábado sin antes invitarlos para que nos acompañen mañana domingo a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia Bajo la dirección de Marisa Larrota Jefe de la Oficina de Información y Prensa La Coordinación de Alexander Ariza El Trabajo Periodístico de Rodrigo Meléndez Eduardo Júquer Natalia Igual Natalia López Enrique Castañeda Leonardo Vargas y quien les habla Elfi Galeano Villera Dios me los bendiga Feliz sábado para todos y para todas Y para todes Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer Vicepresidente Miguel Ángel Pinto Segundo Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo El Secretario General Gregorio Elhash Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraín